en esta oportunidad quiero documentar también una experiencia con un amigo acá que está llevando en su moto taxi vamos a hacer un breve recorrido por la entrada principal dando un paseo sobre la carretera que conduce a quesatepeque estas son las instalaciones de corinca pueden notar que han reforestado esta parte de acá aquí está lo que es la empresa de corinca y esta calle que conduce hacia san salvador y que es la carretera este panamericana y aquí nos dirigimos hacia lo que es la ciudad de quesatepeque esta es la carretera que viene desde san salvador la integración aquí tenemos lo que es la gasolinera 1 acá dejamos lo que es la carretera que va hacia santa ana o el depío de san juan pico y vamos acá por el boulevard con señor anuncio romero esta es la colonia el rosal es la carretera que se encuentra el bial asmoo la�na la cármer la patra y la patra se encuentra la patra la patra es la patra Me voy a ir aquí adelante para ir más cómodo. Una pregunta, ¿a qué hora comienza tu jornada? A las 6 de la mañana. ¿Cuánto cobras en tramos cortos? 3 horas en pausa. Y pasando de las 6 de la tarde, ¿cuánto es la tarifa? Una tarifa nueva de 60 a 50 estados. ¿Cuántos años tiene de estar manejando? Aproximadamente 6 a 7 años. O sea que eres de los primeros en haber iniciado. Bueno, aquí puedes ver, aquí tenemos el pito, el timón. ¿Cuántas velocidades tiene la mototaxi? 4 para adelante y retroceso. Ah, ok. También tiene su crico, ¿verdad? ¿Cuánto es la capacidad de personas que le has, máximo que le has cargado al vehículo, a la unidad? Legalmente solo son 3 y el motorista. Pero, pero, a excepciones especiales. Por necesidad, se meten hasta 6. Hasta 6 personas. O sea, metes 4 acá. Y 2 adelante. Y 2 adelante, así como yo voy ahorita. Pueden ver, vamos a ver, acá. Ay, el parque. Pueden ver, aquí vamos. Bueno, aquí está el ex, pidiendo la experiencia con un amigo. Que vamos, en la mototaxi. Y la verdad, se ve en cuando es bonito subirse a un auto-taxi. Aunque a pesar de que algunos son bastante irresponsables, ¿verdad? Que atropellan a algunos ancianitos y los dejan tirados por ahí. Todos trabajamos igual. Sí. Mira, y tú si golpearas a alguien y lo dejaras ahí. No. ¿Qué harías? Lo auxiliaría. Y llevarlo a la unidad más cercana. Ok. Acá como pueden ver. Vamos. ¿Alguna experiencia que me quieras contar? ¿Qué ha pasado? ¿Alguna vivencia? Hay un montón. Pero una de ellas que puedes recordar rápidamente. Me hagan un problema con unos bolos un día. ¿Qué pasó con los bolos? Empezaron a discutir. Empezaron a decir malcriadeza. Y así van a caer. Y uno casi se va de, como se llama, de cabeza para el suelo. Y el otro no lo podía detener. Ahí es que tuve que parar y ayudarles. Y pues, ¿cómo se llama? Decidí mejor que se bajaran para evitar un accidente. Ok. ¿Y nunca te han tratado de secuestrar? No. Robar, sí, me imagino que eso, sí. Se expresa a esto, ¿verdad? O la situación. Bueno, aquí vamos manejando. Pueden ver, conduciéndonos hacia la toma de Quetzalcatepec. Y las infracciones, ¿ya te has puesto más de alguna? Eh, varias. Varias. ¿Por qué te has puesto infracciones? Por andar sobrecarga. Más de seis pasajeros. Más de tres personas. Otra por andar en zonas no permitidas. Carreteras, más que todo. Que hay en primarias. Es ilegal andar cuando estamos con nosotros. Ya. Pero para ganar sustento a diario. Hay que arriesgarse un poco, un poco. En algunas ocasiones. Bueno, mándale un saludo a todos aquellos amigos y clientes que han disfrutado contigo un paseo o un viaje con tus servicios. Bueno, para empezar, pues lo que les quiero decir es que Dios les bendiga a todos. Y que, pues, vivamos, vivamos tranquilamente. Y que, pues, como se llama, estamos aquí dispuestos a colaborar, a ayudarles, a transportarlos al lugar que ellos necesiten. Y que, bueno, yo puedo decir que soy confiable, no sé, va. Ajá. Hay otros que no, pero yo por ser una persona ya de edad me considero que soy confiable. Tengo muchos años de manejar, tengo precaución. Y, pues, corro a los límites. Permitidos. Permitidos. Bueno, gracias, amigo. Ahorita ya te cancelo luego de terminar este video reportaje. Ya llegué a mi destino. Pueden ver, estamos acá en la colonia Quezaltepec. Y quería compartir con ustedes esta vivencia llevándome o transportándome en este mototaxis que desde hace más o menos 10 años incursionaron acá en el pueblo, en la ciudad de Quezaltepec. Y en otras ciudades de El Salvador también ya hay muchos de estas unidades. Así que desde acá, esta es la nueva fachada de la casa. ¿Se acuerdan de aquel mural de la toma? Pues ya no existe. Hoy es la casa de Vicente Escobar, mi hermano. Pero, de esta manera, me voy despidiendo. Y, como siempre, Jason Galvez llevándoles un poquito de nuestra querida tierra, El Salvador. Hasta el próximo video reportaje.